Con todo realidades, con todo hechos y lo que vivieron un sector durante 12 años y lo que se vivió en estos 3 años y medio. Así que nuestra campaña es de transparencia y de realidad. No tenemos que inventar nada porque, como dijo Javier, los fondos hace 3 años y medio vienen a las localidades y las obras están a la vista. El tema de proyectos, obviamente no es un lugar para entrar y abarcar los mismos, solamente algo se comentó, nuestra idea es llevar adelante una modernización en el Estado, creo que Pergamino es un ejemplo en eso, nosotros copiamos mucho el modelo de ellos, nosotros nos estuvimos capacitando en la Secretaría de Lucas varias veces y vamos a trabajar codo a codo nuestro equipo con Javier y el equipo de ellos para que Salto tenga una modernidad y una modernización en todo su Estado y eso haga que estemos más cerca del vecino. Así que eso va a ser una de las prioridades nuestras. El tema de la salud es un tema que cuando recorremos los barrios, cuando recorremos Salto y las localidades, también puntualmente, es un reclamo en el día a día, el acceso a la salud, acá han tenido problemas varias veces con el tema de la ambulancia, en el Consejo con Claudia, Miriam, Jorgelina y Diego lo hemos tratado muchas veces, el problema que no tenemos desde el Ejecutivo, la idea de solucionar el problema en forma definitiva, siempre es poner parches y bueno, desde nuestra gestión a partir del día de diciembre va a ser una prioridad que todo Salto y puntualmente las localidades tengan el acceso a la salud como debe tener y seguramente eso lo vamos a agregar con la llegada del SAME que también anda en Pergamino y en toda la provincia y eso no tengan miedo, gente de las localidades, que eso va a sumar y va a ser un granito más y algo positivo, no les va a sacar ningún derecho de los que tienen, sino que le va a sumar algo más a lo que hoy tienen. El deporte, el deporte y los chicos va a ser fundamental en nuestro gobierno, lo dijo Guille, es una persona que hace muchos años se está dedicando a eso y tiene un proyecto hermoso para aplicar a los barrios, a las localidades, bueno, con Luca han estado hablando bastante ya con Guille y van a profundizar el tema y es uno de nuestros objetivos y ejes de gobierno porque creemos que justamente la juventud, los chicos, el deporte, la salud, tiene que estar coordinado. Todos estos temas de ejes de gobierno lo vamos a estar desarrollando de acá a octubre en todos los lugares que estemos, caminatas, medios, lo que sea, y también van a estar en nuestra plataforma, en nuestras redes, o sea que van a estar a disposición para que todos los lean y los profundicemos cada vez que quieran en Arroyo Dulce, hinchándole acá a nuestros dos referentes en la lista, pero Miriam nombró a un montón de gente que está ayudando hace cuatro años y entonces, o algunos más todavía, así que tienen a varias personas para preguntarle y sacarse dudas de lo que necesiten, de cuál sería nuestro plan de gobierno.